Hola amigos de quién y qué, nuestra invitada de hoy lleva la magia dentro de ella. Ella es periodista, modelo, influencer y empresaria. Es nada menos y nada más que Laura Tobón. Laura, estoy feliz de tenerte con nosotros. Hola Manu, no, el placer es mío. Qué felicidad poder volver a contar con quién y qué para esta charla. Quiero que nos cuentes por favor de dónde vas a tu deseo por hacer un blog de viajes. Bueno Manu, imagínate que cuando empecé a viajar, cuando me empecé a liar con unos grandes amigos, los cuales me ayudaron a empezar este tema de conocer el mundo, todo el mundo me preguntaba por redes sociales, Lau, ¿qué sitios debería visitar en este país? Lau, ¿cuánto cuesta un tiquete a Europa? Lau, ¿cuál es la mejor manera de llegar a este sitio? Lau, ¿cómo te gusta vestirte en la playa? ¿Cómo te gusta cuidarte la piel en la playa? ¿Cómo te no sé qué? Y todo era preguntas sobre mis viajes. Y yo dije, Dios mío, ¿qué momento voy a poder responderle a todas estas preguntas de viajes? Entonces, mi esposo, que es emprendedor, me dijo, mi amor, ¿por qué no haces un blog y hablas de tus recomendaciones, de tus experiencias, de tus historias, para que las personas puedan sentarse, tomarse un cafecito y poder leer cada una de tus experiencias? ¿Deberías hacerlo? Y yo como, oye, esto está como bueno. Entonces, fue así que armé el blog poco a poco. En el blog hablo de cada destino que visito, contando los lugares que las personas deberían ver, los lugares que a veces de pronto no valen tanto la pena, los lugares que son como tourist traps, que son como trampas de turistas, que sitios turísticos tienen como para que la gente gaste plata. Entonces, ahí es donde yo entro y les digo, no, vayan a este sitio, vayan a este sitio, oigan, es más barato en este lugar, oigan, este restaurante es divino. Entonces, fue así que surgió todo el tema del blog. ¿Cómo vives tú eso? Bueno, pues, lo que tú estás diciendo, Manu, nosotros como figuras públicas, como influenciadores, como celebridades, tenemos una gran responsabilidad y es ser un modelo a seguir. Yo por eso a veces no toco en mis redes sociales temas fuertes como la política, como la religión. Yo hablo de cosas que realmente sé que pueden nutrirle a las personas. En tu carrera me imagino que has tenido varias adversidades. Rescato en particular una de ellas, que es cuando hablas de tus problemas alimenticios y cómo estos se volvieron más una enseñanza para ti y para los que te siguen. ¿Cómo recibe tu público a estos? Retomando un poquito la pregunta pasada, sí, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y yo creo que cada lección que he tenido en mi vida me ha ayudado a mí para transmitir ese mensaje a muchas niñas que me siguen, porque la mayoría de mi público son mujeres, son niñas, son jovencitas. Entonces este tema de mis hábitos alimenticios un poco desordenados cuando era más joven se convirtió en una enseñanza que también he podido transmitir en mi canal de YouTube, en mi libro que se llama La Majestad Dentro de Ti, donde siempre le recuerdo a las niñas que tienen que amarse, tienen que aceptarse y es muy, muy, muy importante respetarse, porque muchas de nosotras se nos olvida que a nosotras mismas nos tenemos que respetar, porque muchas veces llegamos y decimos estamos gordas, estamos feas, somos brutas, somos… no, si no empezamos a amarnos a nosotras mismas y a respetarnos, ¿quién lo va a hacer? Y en este tema del cuidado, por ejemplo, frente a tus viajes, porque bueno, si bien viajar es como el imaginario colectivo de todos casi, tus viajes constantes pues sí forman parte de algo un poquito agotador, tus cuidados a la hora de eso, ¿cómo pasan? Pues sí, muchas personas saben que amo viajar y bueno, por mi blog estoy viajando cada vez más y es agotador, no crean, entrar en un avión, bajarse, subir, bajar, es súper, súper, es súper agotador, pero gracias a Dios yo me cuido desde que soy muy chiquita la piel, por ejemplo, porque cuando tan pronto tú te montas en un avión, lo primero que se ve afectado es tu cuerpo, es tu piel, entonces lo que primero, lo que siempre hago es desmaquillarme en un avión con mis pañitos desmaquilladores, siempre desmaquillarme la carita, hidratármela muy bien, tengo un producto maravilloso de neutrógena que siempre me sirve, que es un hidrabust, que siempre cargo en los aviones para hidratarme la piel, porque uno la siente un poquito más seca cada vez que entras a un avión y cada vez que te bajas, entonces ese es un excelente tip para las personas que les gusta viajar. Bueno, hablemos un poco de emprendimiento, porque según veo, pues todo lo que haces, pues se genera de un emprendimiento tuyo, ¿cómo vives eso en nuestro país? Bueno, precisamente hace como dos años me he vuelto como más emprendedora y precisamente es porque mi esposo es emprendedor y él como que me ha ayudado a alinear un poco más en mi carrera, me ha ayudado a enfocarme, me ha ayudado a ver a dónde es que quiero llegar yo y lo más bonito es que él siempre me dice que hay que apoyar a los emprendedores, porque no hay nada más bonito que emprender, de poder sacar adelante un sueño y volverlo en tu negocio. Bueno, y por último, Laura, cuéntanos, ¿para dónde va Laura? ¿Para dónde voy? Dios mío, qué buena pregunta. Precisamente lo que me sentaba hace poquito con mi esposo para hablar de eso, ¿a dónde vamos los dos? Entonces, nada, yo creo que en el 2020 que lleguen ojalá muchos proyectos de viaje, claro, seguir emprendiendo con mi canal de YouTube, que sigan saliendo cositas en televisión, pero más que todo me gustaría involucrarme más con temas del medio ambiente, ya que estamos pasando por una crisis tan grande que estoy tratando de cada vez involucrarme más con el tema. Ahorita estoy haciendo un garage sale con varias amigas, donde estamos reciclando ropa, donde estamos dándole un mensaje a las personas que no está mal volver a ponerte algo que otra persona se puso. Claro, moda circular. Moda circular, entonces quiero meterme un poquito más en ese tema. También estoy apoyando una fundación hermosa que se llama Ética Verde, que protege los bosques de agua, que protege los árboles, entonces, bueno, eso es lo que viene para el próximo año y bueno, vamos a ver qué más trae, qué sorpresas trae. Bueno, Laura, pues qué felicidad tenerte hoy acá con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación y no nos cabe duda de que el 2020 será un éxito. Ay, Dios quiera y gracias a todos de quien y que por esta invitación tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!